Busca más videos colocando el tema que necesitas seguido el tema 316 sin dejar espacio. Variables cualitativas. Son aquellas variables no numéricas. Ejemplo, a ver qué variable se nos ocurra cuyos valores sean no numéricos. Por ejemplo, marca de laptop. ¿Cuáles son sus valores? Para marca de laptop, por ejemplo, tenemos Asus, Toshiba y muchos otros, ¿verdad? Es decir, tiene valores formados por palabras. Toshiba es una palabra. Es por ello que es no numérico. Es decir, es una variable cualitativa. Siguiente ejemplo. Por ejemplo, jerarquía en el rango de general. ¿Cuáles son las jerarquías en ese rango? Por ejemplo, general de una estrella, general de dos estrellas, general de tres estrellas, en adelante. Es decir, sus valores también están formados por palabras. La palabra una estrella, la palabra dos estrellas, son no numéricas. Entonces son variable, bueno, esta es una variable cualitativa también. Otro ejemplo. Puntos cardinales. ¿Cuáles son los puntos cardinales? Este, oeste, norte y sur. También tiene valores que están formados por palabras. Es decir, no son numéricas. Así que, tenemos tres variables cualitativas. Ahora, entre las variables cualitativas, se pueden distinguir variables nominales y ordinales. Ordinales, como su nombre dice, presentan un orden. Nominales no presentan orden. A ver, por acá, a ver. Esta variable cualitativa, ¿qué escala tendrá? Marcas del laptop. Toshiba, Asus. No hay un orden establecido de quién va primero, quién va después, ¿verdad? Entonces, no hay un orden. Entonces es nominal. Acá, jerarquía en el rango de general. Aquí sí hay un orden, ¿verdad? Porque primero está el general de una estrella. Después, o sea, más importante, el general de dos estrellas. Y así sucesivamente. Así que, esta sí es una variable cualitativa ordinal. Puntos cardinales. Este, norte, sur, oeste. No hay un orden establecido. No hay uno que vaya primero y el otro que vaya después. Así que, nominal. Listo. Entonces, acá tenemos las tres variables cualitativas como ejemplo. Además, también le pusimos sus escalas. Listo. Más videos en esta página, cuyo link te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, de instituto, de universidad. Lo único que tienes que hacer es hacer clic donde dice ¡Videos aquí! Y aparecerá la lista de reproducción con varios videos que necesitas.